El Partido de la Revolución Democrática Indicó que el PRD hace tiempo perdió en los hechos, en su actuar político y a su interior, el principio fundacional de la democracia, desvirtuó su carácter opositor, abandonó el respaldo y apoyo a las causas justas de la sociedad, y claudicó en su relación con el poder. Política PRD Revira y Culpa Zambrano de divulgar falsedades El Partido se caracterizaba por la falta de compañerismo a sí mismo dijo que éste entró en una dinámica endófaga y autodestructiva, caracterizada por la falta de compañerismo, el abuso, la exclusión, el pragmatismo, el sectarismo y la ilegalidad, sólo por mencionar algunas prácticas de sus principales dirigentes nacionales. Se abandonó el trabajo de base, la deliberación, la formación y la institucionalidad, dejando a la militancia y a los liderazgos territoriales a su suerte. Los resultados están a la vista, muchos hemos levantado la voz al interior para reencauzar al PRD, pero lo peor es que creen que tienen la razón, y mantienen una postura carente de autocrítica e intolerante ante los disensos. Por eso se están quedando solos. PRD cree que puede engañar a la sociedad simulando una transformación sostuvo que creen que pueden engañar a la sociedad simulando una transformación cuando el problema no es de reglas, las cambiamos en múltiples ocasiones, el problema no es de colores, sino de congruencia. El problema PRD radica en la perniciosa cultura política antidemocrática de sus principales dirigentes nacionales. Por último deseo que el PRD pueda reencontrar su camino y que pueda, en el futuro, contribuir genuinamente al cambio progresista que el país requiere, mantengo mis fundadas y declaradas dudes al respecto. PRD. 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 PRD.